Hola, hola Tauro y gracias por estar aquí corazón, gracias por tu apoyo, gracias por tus palabras, tus lindas palabras, gracias por tus comentarios, gracias por tus sugerencias, muchísimas gracias, lo recibo todo con mucho cariño, mucho respeto y bueno, siempre abierta a las sugerencias, ok? Lo vamos a tener hoy la lectura para ti para la semana del 5 al 11 de septiembre, recuerda que la lectura puede ser que si la estás viendo fuera de fecha es porque es tu momento de escuchar este mensaje y te puedo decir que es de forma general, no es para nadie específico, puede que te resuene, puede que no, si no te resuena déjala ir, pero si te gusta y te resuena le puedes dar like, dedita arriba, la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios, recuerda que si eres nueva o nuevo en el canal, primero que nada, bienvenida, bienvenido, gracias por estar aquí, y si te gusta la lectura y no te quieres perder la próxima porque está muy buena, pues nada, todo lo que tienes que hacer es activar la campanita abajo y así te va a llegar mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas, Tauro, vamos a ver como van a estar tus energías esta semana maravillosa que tenemos luna nueva en Virgo y es la luna más mágica del año, así que si quieres saber un poquito más puedes visitar la cajita de información debajo del video y ahí encontrarás más información para ti. vamos a ver tus maravillosas energías y me las vas a enviar, vamos a ver energías para esta semana y dice que claro, ahora es más fácil ver más allá de los límites, mi querido Tauro va a ver algo, probablemente algo va a estar aclarándose en tu vida, algo se te va a hacer más fácil de ver y aquí abajo te dice amate, ama cada hoja de tu árbol, amate a ti, quiérete a ti primero, es como que consciéntete a ti, mímate a ti y después vas a poder tener para darle a otros, es como que cuando tenemos esa actitud de querernos, de mirarnos en el espejo y decir wow, aunque tengas los pelos de punta, dicen wow, hoy estoy bella, hoy estoy bello, pero solamente ese toquecito quizás te vas a reír y esa risa es motivadora y esa motivación te va a hacer el día totalmente diferente, así que amate primero a ti, mi querido Tauro, quiérete y siéntete divino, divina, porque así lo eres, vamos a darte un consejito de, vamos a ver que nos dice, que consejo te da la luna, el oráculo de la luna, vamos a ver oráculo de la luna, mensaje para Tauro, vamos a ver que mensaje tenemos para ti, envíame esas divinas energías que tienes, ok, vamos a ver que nos dice el oráculo de la luna para ti, bueno, el oráculo de la luna te dice, nada que esperar de esta situación, ok, así que eso que tú estás viendo, que estás visualizando, eso que tienes en tu mente, eso que quieres aclarar, te está diciendo que no hay nada que esperar de esta situación, quizás ahora vas a estar viendo las cosas más claras y quizás vas a darte cuenta de que es el tiempo de moverte, de salirte y de avanzar, aquí te dice, las conclusiones están al alcance de su mano, Tauro, así que te digo que acá esta otra carta te dice que se disparan las emociones, bueno, acá puedo sentir que probablemente tú en estos momentos, como te digo, hay algo que se ha estancado para ti o quizás que tú te has encaprichado un poquito en una situación y siento que acá la luna te está diciendo que no, que te muevas, que dejes atrás todo lo que está atrás, que te quieras, que te dediques tiempo a ti y que te consientas a ti primero y que toda esa energía maravillosa va a estar moviendo cosas a tu favor, así que vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti, energías para Tauro, vamos a ver, energías, energías. Wow, excelentes energías, mi querido Tauro, tienes unas energías de oportunidades, de nuevos comienzos, tienes energía de conectar contigo en tu parte espiritual, siento que fíjate, vas a estar esta semana, es una semana importante para ti porque te vas a sentir que vas a estar buscando dentro de ti esa conexión contigo y me parece muy bien porque es como te digo, si tú te amas a ti primero, eso es lo que vas a estar proyectando y eso es lo que vas a estar atrayendo a tu vida y si hay algo que ya no va contigo Tauro, pues muévase de ahí porque usted vale mucho, así que nuevos comienzos vienen y vienen oportunidades, así que vamos a ver un poquito más y vamos a ver en tu corazoncito cómo está ese corazón. Vamos a hacerle una radiografía a ese corazoncito a ver qué está pasando ahí, vamos a ver qué viene para ti, qué sucede con Tauro. Ok, ese corazoncito me dice que hay alguien, acá hay alguien que es un poco, te puedo decir, aunque quizás tú lo entiendes y sabes que quizás esta persona no debe estar en tu corazón, pero siento a alguien bastante autoritario, alguien que es un poquito un manipulador, te puedo decir, una persona manipuladora, una persona que le gusta mucho controlarte y como que de alguna manera tú te sientes atado a esta persona, siento que es alguien que siempre te está espiando, es alguien que como que cuando estás cerca te cambia tu modo de pensar y como que no te deja fluir y es lo que estoy sintiendo acá en esta persona que puede estar en tu entorno. Sin embargo, siento que tú todavía tienes sentimientos por esta persona, tú todavía te sientes como con la esperanza quizás que esta persona cambie, tú te sientes atraído, tú te sientes que esta persona es como todo lo que tú necesitas. Y siento que esta persona te manipula porque cuando quiere lograr algo, te da la vuelta y te envuelve y tú sientes como que ahora sí va a cambiar y ahora todo va a ser diferente, pero acá me está diciendo que no, que eso que tú estás deseando, eso que tú quieres, ese cambio que tú quieres de esta persona, no, no va a estar sucediendo. Así que fíjate, aquí tienes la carta del mago y el mago te está diciendo que tú vas a tener esta semana el poder de cambiar esa mentalidad que tú tienes y ese poder que vas a estar teniendo, acá te lo está diciendo la luna, hazle caso a la luna que dice que no esperes nada ahí porque esta situación, tú te mereces algo mejor, ¿ok? Así que probablemente podrías estar con este cambio lunar, con esta luna mágica, te puedo decir que podría llegar alguien nuevo a tu vida y acá me dice que oportunidades tienes, no quiere decir que no tienes otras opciones, tienes opciones pero tienes que tú estar lista o listo para el cambio, para un nuevo comienzo. Y esta carta te está diciendo que sí, que vas a estar más abierto, vas a tener la mente más abierta a pesar de que quieres primero conectar contigo, quieres sanar ese corazoncito y de alguna manera tienes que dejar ir, 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 esa persona que no te deja avanzar. Así que vas a tener esa claridad mental esta semana para hacer tus movidas, para hacer tus movimientos y aprovecha esta luna mágica para que hagas cambios, mi querido Tauro. Vamos a ver, si estás soltera, si estás soltero, podrías estar atrayendo a tu vida a esa persona sensual, romántica que tú tienes, esa persona que tú quieres conocer, te digo que si estás soltera, soltero, tienes a tu ex vigilándote, mirando qué está pasando contigo. Así que lo que estás poniendo en tus redes sociales probablemente que sea, está siendo visto por esta persona, pero tú podrías estar atrayendo a esa persona sensual, romántica que tú deseas en tu vida. Así que si es tu caso, ponlo en tu mente y tu corazón porque tienes al mago para atraer lo que tú quieras a tu vida esta semana, mi querido Tauro, en materia de amor. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver cómo está la familia, familia, Tauro, familia, energías. Energías con la familia. Energías con la familia. Siento una conexión linda, una conexión afectuosa, una relación cariñosa con la familia, sólida, apasionada, alegre. Siento que la familia está bien. Siento que hay mucho, mucho cariño, mucha solidez, mucha diversión contigo y la familia. Siento que esa parte está muy bien. No hay ningún problema familiar. Todo está fluyendo maravillosamente bien en ese término. Ahora vamos a ver las finanzas, el trabajo, cómo están las finanzas, el trabajo esta semana. Finanzas, trabajo, economía. Vamos a ver qué está pasando en ese aspecto para ti. Ok. Ok, aquí me dice que es probable que tú te salgas de un trabajo que estás haciendo en estos momentos, Tauro. Siento que viene probablemente un cambio para ti. Me dice que viene un cambio. Y es un cambio que vas a sentir como que básicamente va a ser como que forzoso. Como que hay un ambiente donde tú estás en estos momentos que no te gusta, que no te sientes bien, lo que sientes a gusto. Quizás hay mucho chisme en tu entorno, quizás hay mucho comentario, quizás hay mucha pelea por una posición, tómalo como resuene. Pero siento que te vas a sentir que no, que eso no es para ti, que tú vales mucho más que eso. Y siento que vas a salir en busca de algo más. Y aquí te dice con la carta de la fuerza, te dice que es una decisión muy inteligente para ti. Siento que vienen cosas para ti. Y entre estas oportunidades que te dice acá, que vienen para ti, podría venir nuevas oportunidades de empleo. Y a veces es muy importante la salud mental. Es muy importante. A veces tenemos que trabajar porque tenemos que pagar las cuentas, pero la salud mental y la tranquilidad y la armonía es muy importante en nuestra vida. Y siento que vas a estarle dando, le vas a estar dando prioridad a este sentido. Vienen otras oportunidades para ti, pero te vas a estar moviendo de un lugar que ya tú no te sientes bien, no te sientes cómodo ahí. Así que ahí vamos. Vamos a ver estudios para ti, preparación, superación. Vamos a ver si estás estudiando en estos momentos, mi querido Tauro. Vamos a ver cómo está esa parte, esa área de tu vida. Bueno, esa área de tu vida me dice que está bien si tú estás estudiando en estos momentos. Ahora mismo está sólido, está sólida, muy sólido en lo que es la carrera. Hay movimiento, hay avance, todo viene a tu favor. Todo está viento en popa y te digo, viene éxito para ti en ese sentido. Si estás superándote en estos momentos, vas a tener toda la claridad mental del mundo para dedicarle tiempo a eso que te estás preparando. Ahora, si no estás todavía, te estás preparando o no te estás superando, te dice esta carta que es un momento excelente para que retomes una superación, para que te prepares para algo mejor, para que puedas tener un mejor futuro si es lo que estás buscando. Acá te dice que estás muy bien auspiciado para eso y quizás eso que tienes en mente ahora, siento que va a ser algo que vas a poder desarrollar muy bien y viene de una manera exitosa para proveerte esa solidez y esa estabilidad que tú necesitas. Así que ahí tienes mi querido Tauro. Vamos a ver, vamos a ver ahora qué te puede estar bloqueando, qué bloquea a Tauro. Cuáles son tus bloqueos. Vamos a ver. Bueno, aquí me dice que lo que te está bloqueando es algo, es un evento, es un evento reciente que tuviste en tu vida. Ok, aquí tengo un evento reciente. Este evento me dice que podría haber sido una pérdida, podría haber sido la pérdida de una pareja. Aquí me dice, aquí esta carta me dice que podría ser alguien que enviudó, podría ser alguien que se separó. Siento que esta situación te ha hecho ser una persona más controladora, una persona más, cómo te puedo decir, está siendo muy, 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 no sé si es prepotente o muy receloso, pero siento que lo que te tiene a ti bloqueado es que no estás confiando. Me está diciendo que hay desconfianza en ti. Hay mucha desconfianza y me dice que esa desconfianza te tiene, es la que está provocando las dificultades para ti en tus relaciones con los demás. Siento aquí que tienes que, estás como retraído, como que te está costando trabajo socializar, es lo que me está diciendo esta carta. Así que de alguna manera te puedo decir que sí, que aquí hay un bloqueo en tu vida, algo, hay una pérdida, algo, un evento, hay un evento que te hizo a ti un poquito más frío, como un poquito más recogido, te puedo decir. Y es lo que te tiene a ti bloqueándote para que tus cosas, lo que tú quieres en realidad en estos momentos se te dé y hay algo que te está bloqueando, algo que te bloquea. Vamos a ver qué proyectos futuros inmediatos pueden venir para ti, mi querido Tauro, proyectos y futuros inmediatos. Bueno, proyectos y futuros inmediatos. Bueno, en tus proyectos y futuros inmediatos puede existir la posibilidad de una persona que pueda estar llegando a tu vida a proponerte una relación amorosa. Y siento que esta relación amorosa va a ser totalmente diferente, va a ser totalmente mágica. Esta persona va a ser alguien muy sensual, alguien muy romántico, alguien que va a estar muy conectado con todo lo que tiene que ver con la familia. Y siento que viene, vas a tener una semana donde vas a retomar esa motivación, vas a retomar ese entusiasmo, esa pasión por la vida. Siento acá que te vas a sentir, wow, te vas a sentir como hace tiempo no te sentías, mi querido Tauro, como ese rey de bastos. Pero además viene éxito a tu vida, es que vienen logros. Vas a tener, finalmente siento que vas a tener la claridad mental para tomar decisiones. Y aquí te lo dice acá, viene claridad a tu vida. Vas a poder visualizar todas esas cosas que están sucediendo o cosas que ya sucedieron, pero que te están afectando todavía. Siento que esta situación como que va a estar quedando atrás y como que viene un nuevo comienzo para ti, mi querido Tauro. Así que haces muy bien, quiérete, ámate, consiéntete para que proyectes eso al universo, el universo te lo devuelva a ti. Y es lo que me están diciendo aquí tus cartas. Ahora vamos a darte un consejito acá de tus ángeles y guías. Vamos a ver qué consejos te dan. Consejos para Tauro. Vamos a ver consejos, consejos. Vamos a sacarlo así y envíame esas maravillosas energías, Tauro. Ok. Y dice que el número 24, número 24, soy generoso, soy generosa. Usted tiene un corazón de oro y es muy hábil para mantener relaciones equilibradas y estables. Es leer a sus seres queridos y puede ser protector y proveedor a la vez. Wow, excelente mensaje para ti, mi querido Tauro. Te voy a dar otro consejito acá de tus ángeles de la guarda. Vamos a ver qué consejos te envían los ángeles de la guarda para ti. Ups, te salió solito y vamos a ver qué dice tu mensaje. Dice, Tauro, gratitud, gracias. He aquí el corazón agradecido de una persona a la que recientemente ayudaste de una forma u otra. Yo, tu ángeles de la guarda, quiero a mi vez agradecerte el amor incondicional que emana de ti por la tierra, la humanidad y todo lo que vibra a tu alrededor. Gracias, gracias, gracias. Estás bendecido por toda la eternidad, Tauro. Que la paz, la gracia y el amor te guíen todo a lo largo de tu camino sagrado. Tauro, wow, se me pararon los pelos, mi querido Tauro. Qué hermoso, hermoso, hermoso mensaje. Me encantó. ¿Y qué más te puedo decir yo que no te han dicho estas cartas? Te puedo decir que si te gustó, recuerda de vista arriba, compártela que está hermosa. Activa la campanita si eres nuevo o nuevo. Déjame tus comentarios, mi querido Tauro. Y como siempre, recibe todas, todas, todas mis buenas vibras para ti. Y recibe todas, todas, todas mis bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chao.